Con 12 años de edad, esta jovencita trajo medallería para Colombia en la categoría Sub-13 de Judo. La menor expresó sus agradecimientos por este importante logro para su vida profesional. Muy grandiosa, le doy gracias a Dios por regalarme esa medalla, a mis padres y a todos los que me ayudaron. La categoría que participé fue en Sub-13, más de 52 kilos, la categoría ya es más Brasil y enseguida Estados Unidos. Le gané primero a Brasil, el Panamericano me tocó con Colombia. Nicole Palacio afirma que en Colombia hay mucho talento y buen rendimiento deportivo y aprovecha para enviar un mensaje a quienes tienen sueños como ella. Sí, Colombia tiene mucho nivel, pero el que tiene más nivel ahorita es Brasil y Estados Unidos. No, que los luchen, que todo por todo se puede con la ayuda de Cristo. ¿A quién le dedicas esas medallas que tienes ahí? Primero que todo a Dios y segundo a mis padres y a mis profesores. Esta campeona se sigue preparando con el propósito de participar próximamente en los Juegos Olímpicos Juveniles. Ahoritica me toca prepararme en departamentales, ahí sigue el nacional, sigue Panamericano y Sudamericano y de ahí voy siguiendo para ir a unos Olímpicos Juveniles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!